presentan Los Deportes con Marco Valdés. Hola Marco, ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, señor, aquí ando más ilusionado que una quinceañera en mi pueblo, me traen con muchas, con muchas esperanzas estos para atletas. OK. Otra vez, señor, otra vez tenemos pues varias propuestas o varias oportunidades de medalla, esperemos hoy sí se nos haga. Sí, sí, varias medallas, ¿Eh? Sí, es que el día de ayer teníamos cuatro finales, ahora tenemos una triple participación en una final más otras dos más en lo mismo de de lo que es la natación y una más en el para atletismo, es decir, seis oportunidades de medalla en las próximas, ¿Qué será? Dos horas estaremos checando entonces qué sucede con nuestros atletas aztecas. Atentos, claro que sí. Adelante, Marco. Bueno, pues muy buenos días, queridos amigos, es un placer enorme saludarles. Vámonos porque mire, Juan Pablo Cervantes avanzó a la gran final de los cien metros de cincuenta y cuatro. Esto fue en el para atletismo, al marcar un tiempo de trece punto ochenta y cuatro segundos, que lo posicionó en segundo lugar de su hit. La lucha por la medalla de oro será precisamente a las once con veinticinco de la mañana. Mientras que Nelly Miranda y Patricia Valle avanzaron también a la final de los cincuenta metros pecho en SB tres, lo hicieron con el sexto y octavo mejor tiempo respectivamente. La final, pues precisamente será a las diez con cincuenta y nueve minutos de la mañana. Y fíjese usted lo que son las cosas, habrá triple presencia en la final de los cincuenta metros pecho, pero en lo que es la rama varonil. Arnulfo Castorena avanzó en el mejor tiempo, el único que lo hizo abajo del minuto, el experimentado nadador paralímpico, se llevó el primer lugar en estos cincuenta metros pecho, con un impresionante tiempo, decíamos, de cincuenta y siete segundos, ochenta y dos milésimas, en la fase de eliminatoria, consiguiendo su pase a la final. Con él estará Christopher Tronco y Marco Zárate, que accedieron en el quinto y sexto lugar, en cuanto a los mejores, en cuanto al cronómetro respectivamente, así que estaremos muy pendientes de lo que suceda en las seis finales, que estarán, pues prácticamente buscando medallas nuestros para atletas mexicanos. Otra que acaba de participar en Juegos Olímpicos es la sinaloense Luz Daniela Gagiola, que en el día de ayer, por la noche, llegó precisamente al Aeropuerto Internacional de Culiacán. La ciclista sinaloense, después de su participación en Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro, ya está regresa a se entierra sinaloense. Luz Daniela Gagiola comentó que viene, pues, solo por unos días, un breve tiempo, ya que el día nueve de septiembre, pues, debe reportar sus entrenamientos, una vez que continúan los trabajos para reiniciar rumbo a próximos compromisos, como son los campeonatos del mundo, además de eliminatorias, y todas las competencias que le permitan prepararse para Los Ángeles dos mil veintiocho, donde, pues, habrá de realizar, simple y sencillamente, amigos nuestros, sus participaciones para buscar el pase a otros Juegos Olímpicos. Ya está de regreso en Sinaloa, descansará solamente unos días para visitar a su familia, y volverá a la bicicleta para hacer lo suyo. Luz Daniela Gagiola. La Liga Mexicana del Pacífico está arrancando con su fase de pretemporada. Los tomateros se declararon listos, al igual que los cañeros que harán lo propio, precisamente, amigos nuestros, el próximo viernes, sí, el próximo viernes, seis de septiembre, tomateros y venados lo harán el próximo nueve de septiembre, y es que ya dieron a conocer su lista de invitados, tienen lista también ya, pues, su indumentaria, pero sobre todo sus instalaciones, y cada uno de los peloteros que buscarán un lugar en los roster, pues, ya están listos para competir, será el próximo lunes nueve de septiembre, cuando los guindas inician su pretemporada, desde el estadio de los tomateros, que recibirá un total de cincuenta y cuatro jugadores, divididos en cuatro receptores, once jugadores de cuadros, cinco cardineros, y treinta y cuatro lanzadores. Asimismo, la novena que dirige Oscar Robles, disputará diez juegos de preparación, dentro de los cuales se encuentra la copa gobernador, el juego con causa, el primer duelo de práctica será el próximo veintiuno de septiembre en Liguerita, frente a una selección local, ya estarán vistiendo, precisamente, la camiseta de los de los tomateros en esta pretemporada, Aliso Lillo y Meneses, Efraín Navarro, Ramón Ríos, Esteban Quiroz, Sebastián Elizalde, Jesús Favela, Manny Bañuelos, Manny Barreda, José Luis Bravo, Víctor Castañeda, Rafael Castañeda, y algunos otros, los tomateros de Culiacán, por cierto, anunciaron a su séptimo refuerzo extranjero para la próxima temporada, es el infielder Dios Bel Arias, le deseamos el mayor de los éxitos. Oiga, el día de ayer estaba programado el arranque de la serie del rey, la gran final, la final de finales de la Liga Mexicana de Béisbol, pero desafortunadamente, la situación que impera en el país, sobre todo, en la Ciudad de México, en cuanto a la Cámara de Diputados, pues no permitió que arrancara esta justa deportiva. Es por eso que la Liga Mexicana de Béisbol informó en un comunicado que el primer juego de la serie del rey entre los sultanes de Monterrey y los Diablos Rojos del México, pues no se pudo llevar a cabo precisamente el día de ayer martes, debido a estas manifestaciones cerca del estadio Alfredo Harp Elú. El circuito veraniego dio a conocer que se llegó a un acuerdo mutuo con los clubes finalistas para reprogramar precisamente el compromiso para este miércoles por causa de fuerza mayor y ajena sobre todo a las tres organizaciones. Debido a lo anterior el calendario de juegos para la final de la Liga Mexicana de Béisbol, se actualizó de la siguiente manera, para el día de hoy miércoles cuatro de septiembre, en punto de las diecinueve cinco horas, habrá de llevarse a cabo el primer encuentro, mientras que el día de mañana cinco de septiembre estará pactado precisamente la segunda ocasión en la cual se habrán de ver las caras en esta gran final, Diablos y Sultanes, para descansar el día seis y ponerse de nueva cuenta en actividad el sábado siete y el domingo ocho en el estadio de los sultanes en Monterrey. Si hay necesidad, estaremos viendo precisamente amigos nuestros el juego cinco, seis, o siete de esta tremenda serie del rey, donde dos de los equipos más emblemáticos de la Liga Mexicana de Béisbol, habrán de verse las caras. Y de la Ciudad de México nos regresamos a la capital del estado en Sinaloa, y es que el country club Culiacán convocó a participar en el torneo de tenis independencia dos mil veinticuatro a desarrollarse en sus instalaciones del diecisiete al veintiocho de septiembre próximos. Mario Montijo García, el presidente del comité de tenis del country club Culiacán, invitó, pero sobre todo explicó precisamente los detalles, los motivos, y lo importante que es la convivencia familiar. Vengan muchos jugadores, que haya una convivencia muy sana, deportiva, familiar, que haya una muy buena competencia. Las inscripciones están abiertas ya en el club, vamos a hacerles llegar los links, pues donde se pueden inscribir. A partir de este momento ya están abiertas, todos los jugadores, todos los tenistas que estén interesados en participar aquí en el torneo, con gusto pueden participar. Que vengan y compitan contra sus amigos y pues igual también que que vengan y apoyen a los a los que no. El torneo contará con modalidades ingles y dobles varoniles, además de femeniles con categorías infantiles de diez, doce y catorce años respectivamente. Además, tendremos también la oportunidad de mirar a los principiantes de diez, doce y catorce años, mientras que la categoría A será para nivel profesional, con ochenta mil pesos a repartir en premios. Las inscripciones de la categoría B, C, D, en jingle será de seiscientos pesos, mejor dicho, en dobles cuatrocientos pesos, e infantil trescientos cincuenta, en el caso de la categoría A será de mil pesos en jingles, y cuatrocientos pesos para dobles. Así está la invitación del Country Club Culiacán. Oiga, no pierda de vista, este domingo ocho de septiembre se llevará a cabo la quinta edición de la carrera Todo México, salvando vidas, a beneficio de la Cruz Roja Mexicana. El delegado de la Cruz Roja en Sinaloa, Carlos Bloch Artola, compartió que en la carrera se desarrollará de manera simultánea en los treinta y dos estados de la república, y en el caso de Culiacán, tendrán como punto de partido y meta, el Parque de las Riberas, dará inicio a las siete de la mañana. Escuchemos esta invitación. Nos trazamos una meta de inscripción de alrededor de mil quinientos participantes, en las tres modalidades que se tienen, al día de hoy, van un poco más de mil doscientos, pedirles encarecidamente, que sean portadores de estos mensajes que han dado mis compañeros y su servidor, para poder llegar a más personas que se enteren del evento, pero más allá que eso, que participen en él. Trescientos cincuenta y doscientos cincuenta las inscripciones, queridos amigos, para participar, todo México salvando vidas a beneficio de la Cruz Roja Mexicana. Luis Alberto, amigos del auditorio, son los deportes en este ombliguito de la semana. Bueno, pues muy pendientes, Marco, muchas gracias. Cuídense mucho, buen provecho, pásale. Y suerte, nuestros Paralímpicos, son las siete cincuenta y siete.